Han sido 13 las propuestas que nos han llegado, 13 que esperemos que en ellas podamos ver alguna posible solución o mejora de lo que es el barrio. Y haciendo un poco memoria y recordando cuáles eran los objetivos de este concurso, tenemos que decir que eran cuatro o cinco principalmente. Uno, buscar una solución al problema de aparcamiento que tiene el barrio de Pinueta, mejorar la accesibilidad del entorno, al igual que las conexiones con el resto del municipio, y dotar de más seguridad y espacios al peatón. A la vez, que aquello que se vaya a hacer también contribuya a la rehabilitación económica y social del propio barrio. Decimos que entramos en esta fase final. A partir del viernes vamos a poder disfrutar, o los vecinos y vecinas sobre todo, van a poderse acercar a la zona de atención ciudadana de Gastelubide. Y ahí vamos a exponer los proyectos presentados para que los vecinos y vecinas puedan verlos, puedan analizarlos e incluso puedan participar también en una votación que se va a realizar online. Pues en decir para ellos o para ellas cuál es el proyecto más adecuado o el que más se puede ajustar a las necesidades que vean. Las votaciones no empezarán el propio viernes, sino que empezarán a partir del 15 de febrero, del lunes, y tendrán una duración de un mes, las posiciones de un mes, hasta el 14 de febrero. En ese plazo, los vecinos y vecinas, como bien he dicho antes, tendrán la opción de votar por el que más les convenzca. Y unido a las valoraciones que han hecho también los expertos y que están realizando los expertos en la materia, tendrán esas votaciones también de los vecinos y vecinas para elegir a aquellos que sean los ganadores. Cabe recordar que para los tres primeros hay un premio económico, si no recuerdo mal, creo que era de 6.000, 4.000 y 2.000 euros. Pero aparte también hay un compromiso de poder llegar con aquel ganador a desarrollar parte del propio proyecto de manera, entendemos, bastante rápida. Para ello, esperemos que los proyectos verdaderamente nos traigan algo bonito, algo a tener en cuenta y que sea del gusto de los vecinos y vecinas. Y sobre todo, que en la medida de lo posible, lo antes posible, intentemos implantarlos ya en el propio barrio. Suponemos que las ideas serán de una envergadura muy grande, que habrá que sacar licitaciones, pero esperamos y tenemos la idea de, entre este y el año que viene, poderle dar un cambio de cara al barrio de Pinueta.